Y te preguntarás, ¿qué es una cápsula del tiempo? ¡Águilas fascistas que explotan! Hay que infundir un poco de terror en las nuevas generaciones. Tú sabrás, Amaya Montero. Tú sabrás porque me tienes bloqueado en Instagram. ¡Lloviznas como pena! Y tener sexo. ¡Sexo sucio y salvaje! ¡Despiporre! A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Los Sims original! ¡Buah! La de horas que me habré tirado yo con este puto juego. Para los que no tengáis ni puñetera idea de videojuegos y no lo conozcáis, Los Sims es un simulador social donde tú creas a unos personajes y pues te dedicas a manejar sus vidas. De la mejor o de la peor manera posible. Que al final yo terminaba haciendo lo que mucha otra gente. Dedicarme a matar a los personajes. Veréis, me montaba toda una puta telenovela. Me creaba un personaje soltero con el que iba engatusando a toda la gente del barrio. Hasta que los invitaba pues a mi dulce hogar. Si se daba el caso pues... ¡Triqui, triqui! Y ya después... Los encerraba en una habitación secreta de la casa. Sin puertas ni ventanas. Secuestrados. Para que murieran lentamente de hambre. Es que era como una película de terror. Invitabas a más personas y nadie sabía que su vecino desaparecido estaba ahí. En tu casa, tras la pared. Entre sus propios orines, sin saber a dónde huir. Hasta que se desvanecía de la forma tan característica que se morían los Sims. Agazapados como si les doliera la tripa y les estuviera viniendo una de arriba. Y ya solo quedaba pues la urnita que solían dejar cuando se morían. Y a veces ni eso. Porque había un mod, un hackeo de estos. Que te permitía prenderle fuego a la habitación y convertirla en un auténtico... ¡Horno crematorio! Molaba porque luego vas acumulando fantasmas por la casa que te hacían la vida imposible. ¡Por asesino! No, no me juzguéis, por favor. No me juzguéis. Que en verdad soy inofensivo. Ni que fuera yo secuestrando a la gente con la que quedo, no sé, a través de Tinder o similares. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bobo! ¡Qué poderío tiene, jodido! ¡Por favor! ¿Eh? ¡Qué habladurías! ¡Lo que le gusta a la gente! ¡Un difamar! ¡Por Dios! ¡Qué cosas, de verdad! ¡Qué cosas! Ah, por cierto, cambiando de tema. Me acabo de acordar de una cosa, también en relación a este juego. Y es que un compañero de colegio, que encima no me caía ni bien, me lo pidió una vez para llevárselo a casa y hacer una copia. Y yo, pues como era gilipollas y muy bueno, pues se lo dejé. No sabía decir no. Pero ahora sí, mira. No, 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 que no, que no, joder. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me lo devolvió? Que me rompió una de las solapas que sujetan el manual. Aquí lo podéis ver. Una solapa como esta, pues esta. ¿Pero se puede ser más puto manazas? Mira la ven al cuello. A punto de explotar. Yo, como buen fricazo que soy, tengo mi ladito coleccionista. Y mi ladito coleccionista va muy de la manita de mi trastorno obsesivo compulsivo por la perfección. Entonces, ¿cómo creéis que me sienta el prestar una cosa y eso que yo tanto he conservado no me lo devuelvan en perfectas condiciones? Buah, por cosas menos graves se han iniciado guerras. Pena capital para todos los putos manazas. Que sepáis que en mi zulo de los sims, sin puertas ni ventanas, hay un sitio reservado para todos y cada uno de vosotros. Buah, juguete nivel leyenda. Seguramente muchos conoceréis el Simón. El Simón dice, el original, el de Hasbro. Famoso en la década de los 80 y los 90. Pues bueno, el mío no se llamaba Simón. ¡Se llamaba Boris! Las cosas irían muchísimo mejor si todos sacáramos al maricón que tenemos dentro un rato. A pasear. Solo un rato, a pasear. ¡Claro que sí! Y era la polla. Si se llamaba Boris, ¿cómo no iba a ser la polla? Y además es que de verdad le daba mil vueltas al original. El juego iba iluminando de forma aleatoria los botoncitos de colores, cada cual con un sonido propio. Y después el jugador tenía que reproducir la misma secuencia mostrada en el orden correcto. Así ejercitabas la memoria, visual y sonora. No al revés. Visual y sonora. O sea, mirad qué cantidad de lucecitas. No brillaban los botones, pero brillaban todas estas lucecitas. ¿Ves? Cada uno con una nota musical. Que es que parece una puta nave espacial. Y tenía muchísimas más combinaciones posibles. Porque a veces te pedía presionar más de un botón a la vez para iluminar, pues por ejemplo, la del centro. Vamos. Una puta locura. Ahora, como funcione, ya tengo juguete para las borracheras con los amigos, pachupitos. Vamos. ¡Lo sabe Dios! Mi teoría es que esto era un plan encubierto del gobierno norteamericano. Para instruir a la juventud de cara al servicio militar. Para la guerra. ¿Por qué? Pues porque esto mejora los reflejos, la memoria, guiño, guiño. Del mismo modo que si en un futuro te toca a ti presionar según qué lucecita roja para bombardear, no sé, una ciudad enemiga. Ahí dejo mi teoría. Que los yankees son mucho de esas cosas, de lo subliminal. ¿No recordáis el capítulo de los Simpsons de Apúntate a la Marina? ¡Apúntate a la Marina! Pues eso. Más cosicas. ¡Pegatinas de Digimon! Los cromos de Pokémon y los tazos no de andar muy lejos. ¡Mira cómo brillan! ¡CabuTenumon! A mí las cosas que brillan me han gustado de siempre. ¡Tengo complejo de hurraca! Mi casa nueva. Cuando me la den va a parecer un puticlub en toda regla. Luces LED por todas partes, mi colección de lamparitas frikis, de todo. Hay que deslumbrar en esta vida. Eso sí. En modo, por favor, bajo consumo. ¿Glamurosos? Vale. Pero ecológicos, siempre. Vamos a ver qué más cosas hay por aquí. ¿Sabes qué es esto? Yo te voy a decir qué es esto. Esto es historia de la televisión. Lost. Perdidos. Como yo en la vida, perdido. Esto es el logotipo de Dharma. Que era, pues bueno, la iniciativa que movía gran parte de los hilos en la serie. Pues con el lazo negro de luto. Que esto yo me lo pegué en la mochila y lo llevé con orgullo. Al día siguiente de ver el último episodio de la temporada final. Que los que no lo conocían me preguntaban, ¿qué ocurre? ¿Quién se ha muerto? Y yo les decía, pues se ha muerto una parte de mí. Algo que todo verdadero fan siente por dentro cuando dan carpetazo a una de sus series favoritas. Sea de lo que sea. Frikis de mi canal, ratas devoras series, juegos, cómics, animes, mangas. Eso lo sabéis vosotros. Perdidos. Historia de la tele. Con un final, no diré que perfecto, pero sí más que correcto. Aquí, en este canal, está prohibido meterse con perdidos. Si dices que perdidos es una mierda, o que su final era como el de los Serrano, un sueño de Antonio Resines. Lo siento mucho, maitía, pero es que no entendiste un mojón. Seguramente fue demasiado pa' ti. Te explotó la cabeza y se te quedaron pues un par de trozos de sesos sin recoger. Y no hay más. Perdidos es intocable. Me sale el pequeño Hitler que todos tenemos dentro. ¡Ah! No. Nada. No. No se opina. No. Que sí. Que si tienes algo en contra, lo opinas en los comentarios. Pero atente a las consecuencias, eh. ¡Atente a las consecuencias! Esto tampoco es que tenga mucho tiempo, pero me hacía ilusión probarlo. Una cinta de casete. Pero no es una cinta cualquiera. Esto tiene mucho más valor sentimental del que parece. De pequeño yo jugaba con mi hermana que teníamos un programa de radio, lo llamábamos Yakutake, que me parece que por los 90 en televisión española había un programa infantil que se llamaba del mismo modo. Pues bueno, en nuestra versión de radio nosotros teníamos una cabecera con música de anime de mermelade boy. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees de Mickey y you? ¿Qué cosa? Hacíamos pequeños bloques de secciones, donde por ejemplo calificábamos a nuestros profesores en dos grupos, los que molaban y los que no molaban. Te pones a pensarlo y al final yo creo que era una buena forma que tenían dos niños como nosotros de desahogarse. Desahogarse de las pequeñas cosas que acontecían en sus vidas. Todo esto tirados en el suelo, con un viejo radiocassette y creyendo que estábamos haciendo algo pues que en la imaginación de un niño casi rozaba lo profesional. Si tú de pequeño no has tenido tu propio programa de radio, que sepas que no has tenido una infancia plena. O bueno, a lo mejor no has tenido esto pero has tenido otras cosas. Me acabo de dar cuenta de que la cinta de dentro no es la que usábamos para grabar. Es la cinta original de las Spice Girls. Y you wanna be my lover. Pues la otra la tendré que buscar como sea. Por cierto, que yo era el único chico de mi clase que bailaba con las chicas el guanabé. El guanabí. Guanabí, bam, bun. Que daba la patadita en el aire y todo. La que daba Mel C, la que vestía en plan rollo urban. En plan la Spice Deportista. Pues sí, ¿qué te voy a decir? Era ya una declaración de intenciones en toda regla. No, el niño maricón, como mariposea. Que parece que está matando moscas a patadas. ¡Ya! ¡Ya! Uy, la parte de abajo no se puede enseñar en los vídeos de YouTube. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en pijamas o en bolas. No se puede enseñar la parte de abajo. Solo de cintura para arriba. Pues mira, por lo menos era feliz. Que eso es algo que jamás podré reprocharle a mis padres. Ellos jamás me han prohibido jugar o hacer cosas que me apetecían solamente por el que dirán. ¡Orgullo! Besos, papá y mamá. Es que en esta caja hay cosas extrañas. Mira tú. Una botella de coronita extraterrestre. ¿A vosotros también nos compran vuestras madres o vuestras abuelas estas cosas de mercadillo extrañas? Porque las mías sí. De siempre. Pero bueno, oye. A mí a lo mejor le quito el floripondio este que tiene dentro y le meto dentro unos leds o algo. Algo tengo que hacer con esto. Y bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Y entonces, ¿os dais cuenta de que a través de una cápsula del tiempo física estoy creando otra cápsula del tiempo, pero esta vez en formato digital? Porque sí, porque un vídeo es como otra pequeña cápsula del tiempo. ¿Por qué? Pues porque el internet ya en sí misma es una cápsula del tiempo gigante. Sabe más ya de nosotros de lo que creemos. Y ahí queda. En algún servidor, en el ordenador de otra persona. Mil sitios. Da un poquito que pensar, ¿eh? ¿Has hecho alguna vez una cápsula del tiempo? ¿Hay algo en particular que guardarías en ella? ¿Tú también eres fan de alguna de las cosas que han aparecido en este vídeo? Pues comenta, chico, chica. Que para cuatro cosas gratis que hay en esta vida, ¿no? Aprovecha. Cuéntamelo, que me interesa. ¿No te estoy contando yo todas mis mierdas? Cuéntamete un poco las tuyas. Aquí, feedback. 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 Te doy, me das. Te doy, me das. Te doy, me das. La vida funciona así. En todos los ámbitos. Ha habido, sí, por haber. Te recuerdo que también puedes suscribirte al canal con el botoncito rojo de suscripción que tienes abajo. Y si le das a la campanita, pues ya mejor que mejor. ¿Para qué quiero más yo? Feliz de la vida con eso. ¿Por qué? Pues porque te avisa cuando subo algún vídeo nuevo. No soy muy pesado, ¿eh? Con los vídeos, ya veis que no. Por favor, dale. Y así te enteras. ¿Qué dices? ¿Qué quieres? ¿Que se suscriban al canal? No, no, no. Les puedo obligar, ¿no? Se estaría feo. Las cosas de bien, por favor. Por favor, suscribíos. También estoy en redes sociales. Facebook. Facebook. Twitter. El Twitter. Instagram. Instagram. En todas. Bajo el nombre de Lobo de Dos Patas. Todo juntico. Que seguirme por esos lares también es una buena forma de mantenerte informado. ¿Por qué? Pues porque yo tengo intención de realizar también otros proyectos. Yo dibujo, hago cosicas. A lo mejor un día de estos hago un sorteo o algo y tú ni te enteras. ¿Eh? Luego no quiero reproches. Entonces, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos prontito. Con más chuminadas. Claro que sí. No puedo parar de crear. No puedo parar de crear. No puedo parar. No puedo parar. Agur. Yeah. Pa' que te doy. Lo subliminal. ¿Crees que conoces todo del YouTube? ¿Qué majo deja que yo te ilustre? Yo entra a mis vídeos, sé que te van a gustar. Ven conmigo, esto va a explotar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No me digas que no es genial el coro! ¿Qué significa? ¡Lanaglaite! ¡Virksus! ¡Lo pasaré marcha atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡Salvaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!